Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. Y si, estamos en la calle Victoria, en el anterior capítulo nos desviamos un poco hacia la casa derecha para completar el séptimo desafío, el cual se desbloquea cuando conseguimos todas las medallas, especialmente la medalla lluvia. Ahora que lo noto, la medalla lluvia tiene un aspecto de la trifuerza, tiene un buen parecido con la trifuerza. Son como tres triángulos en forma de, pero en forma de gotas. Interesante, después, una vez que hayamos completado el desafío de la casa derecha, ya hemos aumentado al máximo los puntos de poder de llegas de nave Daru y hemos llegado, hemos entrado a la calle Victoria. Que es un paso más para convertirnos en el campeón de la región de turno, en este caso, el campeón de Coen. Y después nos cruzamos con Blasco, al principio de entrar en la calle Victoria. Nuestra primera batalla en la calle Victoria fue contra Blasco, ni más ni menos. Y ahora sí, vamos a ir, vamos a explorar a la calle Victoria, como bien saben, la calle Victoria puede llegar a ser la veríntica y llena de entrenadores fuertes. Entre ellos se destacan los entrenadores guay. El camino hasta la victoria es largo y tortuoso, como esta calle. Que ve comienzo contra la entrenadora guay Esperanza. Y saca Roselia. Que era una batalla de tipo planta. Vamos a usar el Dragon Crow. Mmm, arraigo. Mmm, por lo menos no estamos sobreleviados. Vemos que tendré que levelear ya por fuera de cámara una vez que ya termine ese video. Una vez que ya llegue a la liga. Oh, oh. Eso es malo. Puede que nos salga un poco el sol, pero acabamos con Roselia. Yo sí, al nivel 44. Tú sí que sabes convertir. Llegó la hora de curar a Yoshi. Vamos a buscar algo que nos ayude a curar. Nos dice el envenenamiento grave de encima. Y ahora sí, vamos a cambiar a Yoshi por Geek Out. Y ahora sí, que siga la aventura. Como que en la cabilla de Victoria, hacemos uso de la GMO. Entre ellas están el vestillo para iluminar la cueva. La fuerza para mover rocas. Dos. Y cascada para usar el agua y subirse a la cascada, respectivamente. Y el golpe roca para romper piedras. Aquí hay algo. Ahí es donde las GMOs salen a reducir. Wow, eso sí que es un bucle. Lo demás tontería. Para ganar en la liga Pokémon, debes contar con la confianza de tus Pokémon. Vamos con la entrenadora guay. Sabrina. Dos. Clayton. Como que el poder de los cósmiles no le van a hacer mucho. Que vamos a aumentar el poder de la defensa. Y con un golpe crítico, acabamos con Claydor. Me ha encantado que al menos conozquemos el mismo tipo de bichos. Pero bueno. Como bien está en esta generación, los movimientos del tipo de bichos suelen ser débiles. Con unas excepciones. Los cuales son exclusivos de ciertos Pokémon. Aquí viene. Como que cada entrenador que nos encontremos, es un camino hacia la salida de la calle de Vitoria. Pensad que estoy cada vez más cerca de la liga Pokémon. Me entra miedo escénico. El entrenador White Samuel. Este suelo se va por los suelos. Una vez que le lance el ataque, no. Ahora sí. Esto sí que ha sido suerte y lo demás no debía. Debido al doble equipo. Pero... Más guay. Me imagino que va a usar 3 Black. Así que voy a usar Pac-Mental. Defensa Feria. Nada mal. Pero... Me imagino que ya acabaría con Calabra. Voy a mirar. Todos están al nivel 24. Ahora... Garret. Llegó el momento de usar a Pac-Trueno. Me imagino que ya acabaría con Calabra. Debería que nos hemos gusteado el ataque especial. Con la paz mental. Efectivamente. Y Samuel ha sido derrotado. No me he dado ni cuenta. Y ahora sí. Vamos a usar... Pues... Ah... Ya me he usado... Y ni me había dado cuenta. Menú despiste. Y... Aquí tenemos... Un destable a todo. Ni más ni menos. Veamos. Me puedo perder bastante con... En la calle de Victoria. Bueno, después de todo es la calle de Victoria. Al fin y al cabo. ¿Qué más podría... Se podría esperar? Ah... Creo que me equivoqué camino, ¿verdad? Eso parece. Como dije antes... Uno se puede perder bastante. Y voy a echarme otro para evitar... Pokémon debiles. Se cruce a mi vaso. Es decir, los de bajo nivel. No deberías dormirte en los labreles... Solo porque tienes un montón de medallas de gimnasio. Siempre puedes encontrar a alguien que sea mejor que tú. Así es. Siempre... No solo en... En... Pokémon, sino... En... En Navidad misma... Se puede encontrar... A alguien que sea... Mejor que tú... En lo que... Uno haga. Esto nos ha dejado claro. Ninetales. Veamos si con el cíclico... Es suficiente para acabar con Ninetales. Aunque lo más probable es que me lance rayos confuso. Así que... El... La paz mental... Me valdría más bien poco. Ya que con la conjunción... Puedo hacer... Puedo hacer daño... Puedo... El potilín puede hacerse daño a sí mismo. De aquí viene el trópico. Trópico puede usar remolinos. Así que... La paz mental podría... Servir más bien de poco. Muy tarde. Puede ser muy tanque que quieras... Pero mi garre... Puede acabar con... Tóquios dedos psíquicos. Eres mejor que yo. Efectivamente. Siempre puedes encontrar... Con alguien mejor que yo. Que uno. Sof. Si más no me equivoco... Si más... Si mi memoria no me falla... Ahí podremos encontrar... Un MT. Psíquico. Así es. Como grande ya lo se... Conoce... No me hace falta usarlo. Me han dicho que por aquí... Había una personita... Que me da... Que daba mucha guerra. ¿Quién es tú? Efectivamente. Como hay un entrenador guay... Como hay un entrenador por lo general... Ahí es el camino correcto. Como ya he dicho antes... Como que... Como que no hay un momento que ataque al otro... Que sea muy eficaz contra otro... Se convirtió en tipo psíquico... Oh, oh. Bueno. Le va a quedar... Le va a servir más bien de poco... Aunque... Con ese uso del restaurador... Típico de los entrenadores guay... Ah. Verdad. El filtro. El filtro que evite que cambie de color. Bueno. Aquí viene... La valle... El Pokémon más pesado. Uno de los Pokémon más pesados que hay. Y no digo por... Estol... Ni nada por decirlo... Sino por... Los más enormes. Más bien. Un Pokémon de los más gigantescos. Y hemos sacado con... Con Wailor... De un Atac Trueno. Wailor... Como bien saben... Tiene una enorme cantidad de vida. No sé si fue una obsesión acertada. No. Una obsesión más bien errónea. Es colocar a... Valiente frente a Graveler. Vamos a revivir a Valiente. Voy a usar una revivir para revivir. Ya que estamos... Y ahora que lo miro... Voy a usar una cura total con Geekhauss. Garde... No. No vale la pena. Garde... Llegó el momento de cambiar su posición... Con Valiente. Si me caigo del puente... Podría... Podría dar la vuelta de nuevo. En esta prueba encontrarás lo mejor de lo mejor. Hasta ahora. ¿Qué te parece? He llegado hasta aquí, pero... Tanta tensión me destroza el estómago. Entrenadora White... Entrenador... Era White Vianney. Y el... Entrenador White Perry. Esta va a ser una batalla contra dos entrenadores White. Y nos enfrentemos a dos psíquicos. Maku como que no va a ser más bien poco. Voy a usar... Asa aéreo. Es un... Me echan porque pronto pueda que... Utilice... Eh... Detección. Así que con el vuelo no creo que me... Me vaya a ser más bien de poco. Ya... Me imagino que ya sabía que iba a cambiar. Bueno... Ahora Dark puede flotar... Con la levitación. Lo que me le va a servir más bien de poco. Me echan... Fuera de combate. Claydol. Otro Claydol. Y vamos a ver si es suficiente el soft... Para acabar con ambos Claydol. Eh... No. Parece que no. Como que los Claydol si que tienen una... Una amplio... Una... Son bien tanques. Eso es lo que quiero decir. Son unos tanques. Veamos. Con el soft acabamos con un Claydol. Y con el otro. Supongo. Así es. Pero no cantemos victoria. Porque a uno de los entrenadores le quedan un solo Pokémon. Un Lanchar. Valiente. Como que no va a ser... No... No va a ser mucha cosa. Así que voy a colocar a Yoshi. Para que reciba... El ataque trueno. Digo, el ataque eléctrico. Puede ser el ataque trueno. O puede ser cispa. O trueno. Liga drenado. Aunque no nos curemos de nada. Pero... Le hacemos mucho daño. Ya lo sabía. Y va a usar el ataque trueno. Que es el movimiento más... Que más se usa de los Pokémon de tipo eléctrico. Y no... Ya me imagino por qué. Porque es un ataque que no... Que... Un ataque que... Que... Cuya previsión está por encima de la potencia. Que... Se puede... Puede... Aceptar. Ay, qué dolor. Bueno. Sigamos. En esa misma calle Victoria podremos encontrar con un entrenador... De... La familia Estratega. Yo creo que tanta lucha ya debe haberse agotado. No, qué va. Valiente va a ser más bien poco. Así que voy a colocar a Garde. No. Plantar. O hacen. Para hacer daño a quien... Al Pokémon que va a sustituir. Zed Blight. Por el momento. A no ser que utilice. O Gran Ojo. No. Más bien. A menos que utilice... El movimiento... ¿Cómo decirlo? Oh oh. Valiente sí que está cayendo más de una vez en la calle Victoria. Hora de curar. Y... Ganamos. Los Zed Blight pueden ser defensivos. Por la parte defensiva... Como que no tienen ninguna desventaja de tipos. Por la parte defensiva. Así que puede resistir casi cualquier ataque. Hora de revivir a Valiente. Vamos a ir a curar. Con la hiperpoción. Como que Valiente... Como que... Me están dando una paliza. Ahí. Vamos. Imagino que aquí debe haber un entrenador de la familia Estratega. He entrenado con toda mi familia. Toda enterita. No voy a perder. Y nos enfrentamos al entrenador más fuerte de la familia Estratega. El entrenador Guay Manuel. Dos brío. Sí. Se acuerdan que en la familia Estratega hablaban del... Del hijo mayor... De la familia. El cual es más fuerte que... El más fuerte de todos. Seguido de la abuela. Seguida de la... De la hija menor. Ah, lástima que... Que haya... Que haya quitado el ataque rápido. O si no. Hubiera servido mucho. A eso lo llamo yo. Coincidencia. Vamos a volar. Esa no va a ser una batalla de vuelo. Oh, oh. Eso va... Puede congelarme o puede paralizarme o puede quemarme. Me convendría más la quemadura. Porque aumenta la... El poder de ataque. Y encima con la imagen podemos hacer mucho daño. Vaya, vaya. Y ya me imagino porque es el más fuerte de la familia. Ahí viene Electro. El cual... Podría usar autodestrucción. Así que voy a colocar a Gatehouse. Por si las moscas. Más encima que tiene terremoto. Razón de más de ponerlo frente a Electro. Pantalla de luz. Vale. Menos mal que... Un terremoto va por la parte física del certifo tierra. Calabra. Sigamos. Gatehouse contra Calabra. Vamos a usar el poder de los fósiles. Y acabamos con Calabra. No sé si el crítico era necesario o qué. Shiftry. No tengo movimiento de tipo bicho. Pero sí un golpe aéreo. Pero... Voy a colocar a Maku. Llegó el momento del tiro y tal. No por mucho. Vaya sus movimientos que tiene ese shiftry. Y ganamos a Manuel. Mejor que mi familia. ¿Cómo puede ser? Sí, es. Nos hemos enfrentado a su familia. Y ese... Era el que me faltaba. Me quería enfrentar a este entrenador porque me... Era lo que me faltaba para... Para enfrentarme a la familia estratega. Empezamos por el padre. Después con la madre. Después contra la hermana. De él. Y contra la abuela. Y hasta... En la calle. Nos enfrentamos a él. A ese entrenador. Aquí viene. Ups. Hubiera tenido una batalla doble. Bueno. No pasa nada. Oh oh. Voy a cambiar. Puede ser muy pesado. Debido a la... Al rayo confuso. Y todo eso. Oh oh. Vamos a usar hoja aguda. Y acabamos con Absol. Y... Me imagino que ese es el camino. Donde están los dos entrenadores. Voy a curar... A Yoshi. Y como dice Maletín. Que siga la aventura. Mis Pokémon. Producen una admiración... Galáctica. Miguel. Miquel. Vaya nombre. Lunatom. Genial. Ahí tenemos al Lunatom. Contra Daru. Y... Se lo ventilamos de una. Solrock. Vaya ese entrenador. Así que tiene... Los astros. Consigo mismo. Los astros van con él. Ahora el agua. Hoja aguda. Y derrotamos a Solrock. Y Miquel. Ha sido derrotado. Nunca había conocido a nadie igual. ¿Igual? ¿En qué sentido? Bueno. Sigamos. Ah. Sí. ACP. Ese no es el objetivo final. Solo un paso más hacia la liga Pokémon. La entrenadora White. Micaela. Un torpol. Oh oh. Eso no es bueno para Yoshi. Así que voy a colocar a Gigao. Torpol puede ser muy defensivo. Vaya. Con la defensa ferrea puede ser un problema. Wow. Genial. No sé si fue crítico o no. Y va a sacar a Bencham. Así que voy a colocar a Valiente. A ver si Valiente esa vez no va a caer en combate. Lúdico lo vamos a colocar. Sí. Sigamos con Valiente. Y bueno. De igual manera. Por la sombra no me afecta. No afectaría a Valiente. Valiente porque Valiente es tipo normal. Intentamos a Micaela. Tú avanzas rápido. Y ahora sí. Vamos aquí. Creo que me equivoqué camino. Y se me acabó el repelente. No pasa nada. Puedo usar más. Me quedan 15. Más el que lo acabo de usar. Será que me equivoqué camino. Ah. Pues sí. Me equivoqué camino. Pero me enfrenté a unos entrenadores. No. Nada y mal que por ven. No venga. Al menos. El hebleado. Irónicamente. Golpe roca. Es tipo lucha. Pero no se lo enseñaba a Maku. Lo cual es bastante irónico. Que ese M.O. Que va a poder estar. No se le haya enseñado a Maku. Pero sí a Geek House. Me entienda ir por esa Poké Ball. He llegado hasta aquí. Un par de veces. Pero. El último tramo. Es tan difícil. Así es la calle Victoria. Llegó la hora de. Dragon Crow. Por lo visto. Por cierto. Tanto. Zeptyle. O. Como Federaligator. Como Charizard. Llevan los genes de tipo dragón. Lo cual puede. Hace. Lo cual. Es la razón por la razón por la que pueden aprender Dragon Crow o cualquier movimiento de tipo dragón. Pero. O. O. Apenas me quedan dos. Poderes. De los. Dos poder pasados. y este pp está siendo pesado con la protección ya se me acabó la el poder de los fósiles pero eso no significa que geek house no pueda dar guerra por eso a la otra vez he perdido con esta van tres veces que pierde voy a colocar a mac y me imagino que en el en el alto mando creo que no voy a conseguir este objeto o pueda que lo haga por fuera de cámara no tengo nada que decir a quien haya llegado tan lejos adelante que es la calle victoria de la dirección de ganas esos me ha sin lugar a dudas son los entrenadores que nos enfrentaremos ya estamos cerca de la sal ya estamos cerca de parte atravesar la calle victoria voy a usar corpulencia y oja aguda al menos ganen todavía no es chico agua así que podría usar garra dragón y menos la que uso un ataque trueno y no psíquico o parece que es la king ya no va a holgar sanear lo cual me parece bien porque llega después gardevoir podría ser mucha mucho daño a macu con su ataque psíquicos vamos a usar oja aguda voy a hacerle fotos de la aquí por si las moscas y las moscas por día que es serio no gaza me a vea pues suponía que intercambiaron sus habilidades ay si macu no puede hacer mucho así que voy a cambiar a lo más sensato sería colocar a garde si porque no aunque no voy a colocar a daru más bien y vamos a usar oja aguda en gardevoir vamos a usar sol y oja aguda en dos clots menos mal que falló un tóxico y con sol sacamos con gardevoir dos clots de por sí sí que aguanta es un buen tanque ahí viene el rey de la pereza de nuevo esto nos va a fastidiar nos van a fastidiar vamos a usar oja aguda y que daru acabé con en serio verdad creo que fue a daru a quien le cambiaron la habilidad ausente no me había dado cuenta hasta ahora cuyo y cuyo vayan hombres los dos hacen juego de palabras y llegamos al final del tramo de la calle victoria 15 ya me pasé ya me entraron a los 30 minutos esa vez fue a propósito porque quería hacer la calle victoria en un solo capítulo en un solo vídeo y creo que llegó el momento de dejarlo por ahí si les gustó no deben darle un poco el like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego y